Vamos con este segundo monumento que ustedes pueden observar, que es un templo griego, ¿verdad? ¿De qué orden, a qué orden corresponde, si vemos los capiteles? Corintia. Muy bien, es un orden corintio medio raro, porque si ustedes ven el fuste de las columnas, no tiene estrías, como dice acá la compañera. Y fíjense, tiene un espacio que, ¿cómo lo llamamos a este espacio? A este espacio cubierto, pero que no tiene paredes. Si te acercás, lo vemos juntos. Este espacio cubierto, sin paredes. ¿Cómo? Es el Pronao. Muy bien, Pronao, que es el vestíbulo antes de entrar a la sala principal, que en este caso, esta sala principal no existe, sino que están colocados nichos, de manera tal que, fíjense, como el arquitecto hizo una reinterpretación de un templo antiguo, ¿no? En el vestíbulo tenemos el espacio donde se puede colocar la persona, los familiares del difunto. Y en donde correspondería la sala principal para la divinidad, para el dios, en la antigua Grecia, están los nichos. Esa es una reelaboración que es muy frecuente en el siglo XIX, en la época del eclecticismo, del historicismo, tomar estilos del pasado y acomodarlos a nuestras necesidades, reformularlo a lo que más nos conviene, ¿no es cierto? Entonces, eso es para tener en cuenta cuando ustedes viajen por Europa, porque hemos dicho que en Europa la mayoría de los monumentos que gustan a los turistas, en general son del siglo XIX, que son historicistas, son neogóticos, neoclásicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ópera de París, el parlamento británico, ¿no? Edificios del siglo XIX que imitan estilos del pasado, pero que el arquitecto lo que hace es usar estilos del pasado y adaptarlos a sus necesidades modernas, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha hecho con un templo antiguo. Bueno, habíamos dicho que es de orden corintio, pero ¿tiene algo distinto del orden corintio original de los griegos? ¿Qué es? ¿Qué es distinto? No tiene estría. ¿Ve que es una columna lisa como en qué época? Romana. Los romanos, muy bien, utilizaban las columnas lisas, ¿no? Para su orden toscano, pero acá han hecho una suerte de mezcla, ¿no? El capitel estilo corintio y el fuste liso. Esa es otra libertad, licencia que se toma el arquitecto. Y si ustedes, si me acercás con la cámara sin apagarla, fíjense esta columna que tenemos acá, que interesante, ¿a qué época les recuerda? No sé si la podés enfocar bien acá. Esta columna, ¿a qué época les recuerda? Esto de hacer una columna conmemorativa. ¿Quiénes hacían columnas conmemorativas? Roma, muy bien. ¿Se acuerdan que los romanos utilizaban columnas para enrollar historias talladas en piedra? ¿Y esta columna cómo está ahí? Está rota, ¿no? ¿Ven el capitel que está caído? ¿Lo podés enfocar acá, el capitel de la columna? El capitel está caído, ¿no es cierto? Habría que ver la fecha que falleció la persona homenajeada, pero esto es muy frecuente para analizar lo que es la muerte temprana o la muerte repentina, ¿no es cierto? Una columna caída es como una vida caída, ¿no? Es una especie de metáfora, ¿no? Utilizando un elemento clásico. ¿De qué orden? Focate el capitel. ¿De qué orden es ese capitel? Jónico. Jónico, muy bien. Ahí también estamos usando otro orden distinto de la antigüedad, pero con un fin decorativo. Fíjense este monumento Genoveva del Astra, ¿no? ¿Qué elementos encontramos en ese monumento que le llame la atención? El arco ojival. Muy bien, acerquémonos al arco ojival. Pero fíjense ese arco ojival, ¿ven que le falta la mitad? Nos sirve para entender que es un arco decorativo, ¿no? Como en una catedral gótica donde los arcos ojivales, las nervaduras, ¿qué más utilizaban la arquitectura gótica para sostener un edificio? Los refuerzos. Los refuerzos exteriores, ¿cómo se llaman esos refuerzos que no estaban pegados a la pared? Arbotantes, ¿no? Bueno, acá no tenemos nada de eso porque todo lo que vemos es decorativo. Entonces ese arco ojival está revestido con una placa, fíjense, de una pulgada de espesor de mármol, ¿no es cierto? Y a la pregunta tuya que vos hacías de... Fíjense las columnas pegadas a la pared que le llamamos pilastras, ni siquiera son columnas, sino que es una chapa de mármol plana que simula ser una columna, elemento eminentemente decorativo. Muy bien.